Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Halil y Salah. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En un giro en provista de los asuncimientos, el galán turco el Ibrahim Yehan ha lanzado una bomba que está comisionando a la industria del entrenamiento. El Héctor, conocido por sus carismáticos papás y su convite de ahora, presencia en pantalla, ha hecho a un anuncio que dé a otros envío y ansiosos por conocer más detalles. Durante una entrevista exclusiva reciente, el Ibrahim Yehan reveló una revelación que seguramente cambiara la narrativa que ha rodado su carrera y su vida personal. La neutraleza del anuncio ha provocado especialión e intriga generalizadas con fanáticos y medios de comunicación luchando por discurso a la historia completa. La revelación del Héctor se mantiene esclusomante guardado y solo se proporcionó una pista críptica durante la entrevista. Este es un capítulo de mi vida que he mantenido en privado durante mucho tiempo. Es hora de compartir esta parte de mí con el mundo y creo que dé aro a todos sin palabras, expreso al Ibrahim Yehan añadiendo el misterio. En torno a la inmediante noticia, la naturaleza inesperada del anuncio provocó la infranese en las redes sociales, con fanáticos creando varias teorías y esperaciones sobre las que podría revelar al Ibrahim Yehan. Muchas gracias por estar aquí para mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!